Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Bien, ahora ya tenemos enlazado Míasun Enrique Chávez, el deportista en la disciplina de ciclismo. Bueno, vamos a enlazar hasta Cajamarca con él para hablar sobre este deporte, esta disciplina deportiva que poco a poco ha ido creciendo en el país. Y vamos a hablar un poco de cómo también ha ido creciendo en Cajamarca. ¿Cómo estás Enrique? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos y hablar un poco más sobre el ciclismo de la modalidad de enduro. Gracias a ti Enrique por haber aceptado esta invitación aquí al programa. Y primero preguntarte Enrique, ¿desde cuándo y cómo comienza tu gusto, tu decisión para participar, o mejor dicho, para practicar ciclismo? ¿Y qué fue lo que más te gustó de este deporte? El gusto empieza cuando yo tengo una motocross, desde los 10 años de edad, y sucesivamente iba creciendo, ¿no? Pero lamentablemente el mundo de la motocross tuve que dejarla atrás. Y el sueño empieza ya por el 2019. Tengo dos bicicletas, una de cross country y una de hacer downhill. Y empecé, ¿no? Primero en la cross country, ¿no? Pedaleaba, salía en pedalear. Pero me iba llamando más la atención descender en la bicicleta, ¿no? Conocer lugares. Y así es cuando en el 2020 se hace la pandemia. Pocos meses después, este, inicio, ¿no? En este mundo. Y lo que más me llamó la atención era la dureza de esta disciplina, ¿no? Las caídas, los terrenos por donde se bajan. Y desde ese lapso de tiempo empecé a practicar y a meterme de lleno en lo que es el downhill. El año pasado participé en un enduro nacional aquí en Cajamarca, realizado en Porcón. Un circuito que tiene de todo, ¿no? Claro que sí, Enrique. Es muy importante lo que tú nos estás mencionando. Y también preguntarte los entrenamientos, ¿no? ¿Cómo son los entrenamientos? Tú nos manifestabas que este deporte, esta disciplina es un poco dura. También tenemos que ver en qué modalidad, ¿no? Porque tú nos estabas comentando que practicas la modalidad de cross country, también del downhill. Y los entrenamientos para esas modalidades sí son un poco más complicadas, quizás más riegosas, ¿no? Por justamente lo que se hace en estas disciplinas y en dónde se compite también. En lo que es la modalidad downhill, siempre, para probar los circuitos, siempre vamos, la primera pasada que damos, Entonces, tenemos que subir, si o sea, al circuito, este, revisando nuestras líneas. Y así sucesivamente, este, llegamos al punto, en camioneta, o ya sea, este, en la bicicleta misma. Pero mayormente en la modalidad de downhill, tenemos que ir en camioneta, porque, este, los circuitos siempre quedan un poco lejos de la ciudad. En los entrenamientos, mayormente, este, si es un circuito nuevo, tenemos que desbloquear los saltos. Es la iniciativa que, bueno, tengo yo, ¿no? Llegar al circuito y primeramente, este, verificar todo, todas las líneas y tener solamente, no tener miedo, sobre todo. Porque hay algunos casos donde hay saltos bien grandes y no tenerle miedo. Entrenamos aquí en Cajamarca, hay varios lugares de, varios lugares, varios circuitos. Está, por ejemplo, Villaventura, aquí en Cajamarca, por Jesús. Está por Con. 45 minutos fuera de Cajamarca. Está el Cumbemayo, un circuito donde, no hay nada de saltos ni nada, pero ese circuito, este, es físico, ¿no? Claro. Muy, muy físico ese circuito. Ahora, Enrique, ¿cómo tú has visto el crecimiento, la importancia que se le está dando? De ciclismo, a estas modalidades, ahí en Cajamarca. Ves apoyo de parte de las autoridades, ves apoyo de parte de las personas que es necesario, ¿no? Que estén ahí para que este deporte, y más aún, también para que también ustedes, poco a poco puedan ir creciendo, poco a poco puedan ir, quizás saliendo de Cajamarca, venir a Lima, a los diferentes campeonatos que hay. Y por qué no pensar más allá, ¿no? De irse a nivel internacional y representarnos a nivel internacional, ¿no? Representar al país en las diversas competencias también que hay fuera, ¿no? Fuera de aquí. ¿Hay apoyo o hay un apoyo escaso? Bueno, el apoyo aquí en Cajamarca es muy escaso, ¿no? Hay muchos corredores aquí, compañeros que han ido a correr afuera, a nivel nacional han ido a correr los nacionales, y el apoyo ha sido, no había mucho apoyo, ¿no? Para que ellos puedan ir y viajar, se tenían que hacer competencias, y lo recaudado, con ellos viajaban. El año pasado hubo una competencia en baños, la cual hubo un poco apoyo, ¿no?, de la municipalidad, pero de ahí nunca más en las demás competencias no se presentaba la municipalidad, ¿no? Y en este año recién, tal vez posiblemente la municipalidad de Cajamarca, este, se haga presente en el downkill urbano que se realizará en unos meses nada más aquí en la ciudad. Bien, es importante lo que nos está mencionando porque eso también nos hace a nosotros ver la realidad, ¿no?, de cada deporte en cada parte del país, en cada región, y lo mal planificado y lo mal organizado que están a nivel regional, justamente, ¿no?, a nivel regional, a nivel país, para que en los deportes sean creciendo, ¿no? Lamentablemente, y sabemos todos, que el mayor apoyo será el fútbol. Claro, que el fútbol muchas veces no ha dado alegrías, al contrario, ha dado muchas otras cosas como tristezas o desesperanza, ¿no? Pero hay otros deportes como el ciclismo y otros más que sí han dado resultados importantes, ¿no? Y un crecimiento también importante que tiene el ciclismo ahí en Cajamarca, ¿no? Y es lamentable que las autoridades no apoyen, no se sienten, no conversen con algunos representantes allá, ¿no? Y que vean, logran la importancia, y sobre todo ustedes, como bien lo digo, ¿no? Ustedes que están ahí, se están sacrificando para poder lograr sus sueños, sus objetivos, y obviamente, ¿no?, seguir con esta carrera tan importante como el deporte y al menos como con el ciclismo, ¿no? Es lamentable, pero ojalá que esto en alguna oportunidad pueda cambiar, Enrique, y que ustedes sigan con esto, ¿no?, con este sueño, con estos objetivos que tienen de mediano a largo plazo y obviamente conseguir cosas y cosechar cosas importantes. Sí, claro, ¿no? Mayormente pedimos permiso a las autoridades que gestionen varios circuitos, ¿no? El único circuito aquí que está implementado y es diseñado para Downhill es aquí en Porcón, pero que queda 45 minutos si muchos de nosotros a veces no estamos en la posibilidad de ir. Este fin de semana tenemos otro campeonato, ¿no?, en Cumpe Mayo, en el kilómetro 12, y donde, bueno, tampoco las autoridades no se hacen ni presentes, ¿no?, pero nosotros, nuestros compañeros, tenemos que sacar adelante las competencias que vienen por más adelante, ¿no? También tenemos, este año llega a los Panamericanos, a la ciudad de Cusco. Bueno, estamos ahí en la lucha, ¿no?, de poder ingresar siquiera a un cupo ahí para participar. También tenemos este fin de mes de abril, tenemos aquí en Cajamarca los nacionales de enduro. Tenemos distintos campeonatos, pero nos falta el apoyo de las autoridades, ¿no?, que implementen más los circuitos, sobre todo, porque si es que si llegara un Panamericano aquí en Cajamarca, no estamos aptos para ello, ¿no? No hay ningún circuito, ni siquiera en las condiciones óptimas para que puedan llegar corredores a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿no? No hay zonas idóneas en Cajamarca, ¿no?, lamentablemente, como nos estás comentando. No hay zonas idóneas para que se pueda dar un campeonato, un Panamericano, o un mundial, de repente, de ciclismo, ¿no?, si es que en caso Cajamarca puede ser elegida, ¿no?, como sede para un campeonato de ciclismo, no hay, ¿no?, y eso no se fijan las autoridades y, lamentablemente, ustedes también es un trabajo casi perdido, ¿no?, porque si no tienen cómo competir y ni siquiera las autoridades dan el apoyo económico que se necesita, ¿cómo se puede movilizar?, ¿cómo pueden quizá venir a Lima o irse a otras regiones para poder participar en distintos campeonatos que hay, ¿no? Ojalá que, sí, las autoridades puedan cambiar un poco eso y pensar que Cajamarca puede ser elegida próximamente, en unos par de años, ¿no?, sede de un campeonato mundial, un Panamericano, ¿no?, de ciclismo. Sí, exacto, ¿no?, eso es el apoyo que deberíamos recibir por parte de la municipalidad, pero, lamentablemente, este, no, es escaso aquí en Cajamarca. Y no solamente hablo de Cajamarca, hablo de, a nivel nacional, hay muchos corredores que se han quedado, ¿no?, hoy, este, llegó a Cajamarca el corredor nacional Alejandro Paz, trayendo, este, a la venta unos, unos vinos para que él pueda llegar a correr en, en el mundial en este, en estos meses, ¿no?, y ese es el apoyo que él recibe, ¿no?, por parte de la, de la municipalidad, de las municipalidades o del gobierno, él no está recibiendo apoyo, ¿no?, él está solventando sus gastos, y sobre todo, ¿no?, y es muchas veces en donde, este, muchos corredores se quedan nada más aquí en el Perú, ¿no?, y no llevan el talento al extranjero. Así es, es lamentable, es lamentable, pero ojalá que esto cambie de alguna u otra manera, y que se pueda hacer totalmente diferente las cosas, y que tanto el deporte como el ciclismo, y ustedes tengan mejores condiciones en donde pueden practicar, donde pueden entrenar. Bueno, Enrique, yo te agradezco por estar el día de hoy aquí en RCR Deportes, gracias por haber aceptado esta invitación, y habernos contado, ¿no?, la realidad de este deporte, del ciclismo, y sobre todo, lo que está sucediendo en Cajamarca, con esta disciplina deportiva del ciclismo, y sus distintas modalidades. ¿Algo más que tú desees, que quieras decir, Enrique, que todas las personas te están escuchando en este momento? No, agradecer a ti, no, primeramente por invitarme aquí a tu programa, y a las personas, ¿no?, a los niños que están en camino, y les gustan estas disciplinas, que nada les detenga, ¿no? Va a haber muchos tropiezos en esta vida, pero si te gusta este deporte y amas, sigue practicándole, nada más se les podría decir. Es bien bonito estar en la bicicleta, conocer nuevos lugares, conocer los circuitos, y sobre todo, ser amigos, ¿no? Y es una disciplina bien, bien, bien bonita. Muchas gracias, Enrique, que todo te siga yendo bien, éxito para ti, y para todas las competencias que se avecinan aquí en adelante. Gracias. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.